de Balaam. Y Balaam fue el que le enseñó a Israel a que fuera allá y cometiera fornicaciones, o mejor dicho, ellos cometieron fornicaciones con Moab, quien era un miembro tibio de la iglesia, o la iglesia común, la gran organización. Y nos dimos cuenta que Dios dijo que esa doctrina nicolaita, la cual era la toma la, la cual puso todo el poder en una iglesia, y la apartó y la hizo una organización. Él dijo, tú la borreces y yo la borrezco también. Él solo sigue diciendo, la borrezco, la borrezco, la borrezco. Y llegó a su apogeo aquí. Vean cómo la iglesia fue excluida aquí arriba, hasta que solo es una cosa pequeña, y esa es la iglesia en la que estamos ahora. Miren, en este día en el que vino esta revelación, o que fue dirigida para esta iglesia, era un día en que Roma había construido sobre las grandes piedras de su lugar de heno y de paja. Pero él se está dirigiendo a esta iglesia que él todavía permanece, como las llamas de fuego que miran a través del tiempo, y su fundamento no es de heno ni hojarasca, sino que es bronce sólido, probado en el horno ardiente. El fundamento es seguro. Yo amo eso. Sabemos en dónde estamos parados. Muy bien. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Muy bien. Parece que la iglesia casi había sido eliminada completamente. Solo quedaba una porcioncita, y ellos se habían apartado de las grandes reuniones espirituales, y como que estaban dependiendo en obras. Dios no quiere que dependamos en obras. Esa es una señal de organización. Le llevamos a la señora Jones un poco de leña, y le llevaremos a fulano de tal y a sus hijos un poco de ropa, y eso está bien, pero no depende usted en eso. No haga eso. Hermano, esa, esa, esa es una buena obra. Un buen ciudadano, decente, haría eso. Pero lo que se necesita para ser un cristiano es una experiencia del nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Se disminuyeron. Ellos recurrieron a obras en vez de amor y fe, recurrieron más y más todo el tiempo mientras seguían. Muy bien. Yo conozco tus obras, yo conozco tu fe, yo conozco tu paciencia, y demás. Pero ahora, vamos a tomar el versículo 20. Escuchen esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren. Mujer. ¿Qué nos dimos cuenta anoche que una mujer representaba la iglesia? Miren, ahora nos dimos cuenta aquí que ellos fueron llamados nicolaitas, doctrina de Balaam, y ahora ha llegado a ser una Jezabel. Miren, Jezabel, si se fijan, esta es una gran historia. Miren, si lo quieran anotar, empiecen en Primera de Reyes como el... Primera de Reyes como el capítulo 16. Jezabel no era una hija de Abraham, ni tampoco lo era este grupo aquí, la Roma pagana. Los nicolaitas eran el grupo de cristianos fríos y formales que se habían separado de los verdaderos cristianos, al parecer no teniendo la fe. Y ellos querían hacer la iglesia como una logia, igual que lo que tienen hoy en día, como una logia, nada de espíritu en lo absoluto en ella. Los días de los milagros ya pasaron. Todo eso era para otra edad. Nosotros tenemos una hermandad. Un buen miembro, mazón, o de la asociación de varones, o algo similar a eso produce eso. Y eso está bien, pero eso nunca tomará el lugar de un nuevo nacimiento en Jesucristo, salvación al alma. Esta es verdad. Muy bien, esta Jezabel, miren, ella no era una hija de Abraham, eso es verdad, una princesa de un idólatra. En ese tiempo la familia real, su familia real, tenía fama por su lealtad cruel y salvaje a los baales. Su padre era un sacerdote, del ídolo de A-S-T-A-R-T-E. Yo no sé cómo se pronuncia eso. Yo solo lo saqué de la historia. Acab usó su estrategia como Constantino. Esta gran poderosa nación se encontraba junto a Israel, así que por lo tanto, ¿qué hizo Constantino anoche? Él no estaba convertido. Él era un político. ¿Qué estaba intentando hacer él? Él tomó a los cristianos cuando ellos le dijeron que ellos orarían. Y miran allí, recuerden, él está, estamos hablando ahora de los nicolaitas, y él dijo que si ellos oraban y ganaba esta batalla, entonces él sería, él sería cristiano. Él tuvo un sueño, pintó sus escudos de blanco esa noche en forma de cruz. Ese fue el origen de los caballeros de Colón. Allí, en ese tiempo, miren, allí es donde ellos adoptaron su posición. Pero él nunca hizo nada como cristiano. En una de las iglesias nicolaitas llamada Santa Sofía, él puso una cruz. Como dije anoche, hasta donde yo pude indagar en cualquiera de las páginas de la historia, esa es la única cosa que él haya hecho que pareciera que él estaba a favor de la iglesia. Y muchos otros eruditos dicen la misma cosa. No sabemos nada acerca de su conversión. Miren, ¿pero en qué entró él? La cosa que él quería hacer, miren, él vio lo máximo de Roma. Ahora, miren esto, fíjense bien esta estrategia, y fíjense cómo la Biblia lo confirma Dios cientos y cientos de años antes de que aconteciera. Y Dios dijo aquí que Constantino usó la misma estrategia que acá usó. Miren, Constantino vio que una gran parte de su gente eran esos nicolaitas cristianos. Algunos de ellos fueron llamados herejes. Esos eran los de Pentecostés. Ellos eran herejes y santos rodadores. Y cuánto más. Allí es en donde estaban sus verdaderas señales y prodigios. Pero la iglesia natural entonces estaba llegando a su organización. ¿Qué hizo él? Constantino jugó una parte inteligente. Él fue para allá y tomó a sus amigos paganos, y tomó a sus amigos cristianos, y unió a las iglesias, estableció una, una, introdujo el paganismo al cristianismo. El cristianismo y el paganismo se casaron en la iglesia de Pérgamo. Miren, ¿qué le dijo él aquí a esta, esta noche? La misma cosa que hizo Acab. Acab, para fortalecer su reino, se casó con Jezabel, esa idólatra, para fortalecer su reino, para dar más fuerza a Israel. Y eso es lo que las iglesias están procurando hacer. ¿Ven ustedes que están procurando hacer una Biblia para sacarle el próximo año, en 1962? Es una Biblia que agradará a los judíos, agradará a los católicos y agradará a los protestantes. Oh, hermano, tengo el recorte del periódico, no lo traje conmigo esta noche, pero ustedes me oyeron leerlo la otra noche. Ahí lo tienen, ¿ven? Oh, esas cosas para tratar de aumentar. Toma las cosas santas de Dios y las esparcen de cualquier manera, para aumentar y llegar a ser numerosos. Eso es lo que la iglesia hizo, aceptó a la gente que entrara solo en base de estrecharse la mano, y obtuvieron renegados y todo lo demás, gente sin ser regenerada. Pero para entrar en el verdadero cuerpo de Cristo, lo cual no es una organización, sino el cuerpo místico, místico de Cristo, y ustedes solo pueden entrar allí de una sola manera, y eso es por medio del bautismo del Espíritu Santo, ¿correcto? Y las mismas señales que manifestaron aquellos apóstoles las manifestará la iglesia. Eso es exactamente correcto. Ahora, no nos tenemos que comprometer y decir, bueno, nos vamos a unir con las asambleas, nos vamos a unir con los unitarios, nos vamos a unir con esto, o con los bautistas, o con los metodistas. Unámonos con Cristo. Manténganse libres de estas cosas, porque cada una de esas organizaciones está bien, pero ellas, ellas tienen sus doctrinas y sus cosas, y uno tiene que ver si el superintendente general le permite entrar a ese país y tener una reunión. Si uno no enseña exactamente como ellos enseñan, lo expulsan a uno. Uno no se puede quedar con la Biblia. Dios no lo puede hacer. Él lo aborrece. Y también lo aborrece cualquier otro cristiano nacido de nuevo. Muchas de esas personas allá son absolutamente, quieren hacer, quieren servir, y quieren tener compañerismo, pero no lo pueden hacer. Ellos los echarían fuera. Bueno, déjenlos que los echen fuera. Sigan adelante y reciban el Espíritu Santo de todas maneras. Eso es exactamente correcto. Pero ven ustedes, ellos, ellos quieren obtener ese dogma. Ellos los quieren llevar al punto en el que ustedes tengan mucho dinero. Los bautistas tenían un dicho en el año del 44. Un millón más en el 44. ¿Qué obtuvieron? Así como dijo el gran evangelista Billy Graham cuando estuvo en Louisville. Voy a una ciudad, dijo San Pablo. Iba a una ciudad, y él convertía a uno solo. Regresaba el siguiente año, y él tenía 30 por medio de ese solo tatara, 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 nietos de esa sola conversión. Él dijo, yo voy a una ciudad, llamo a que pasen al frente a 30 mil, y regreso el siguiente año, y no puedo encontrar 30. Y lo que él dijo, él hizo una buena declaración, pero todavía no creo que nuestro precioso hermano estaba correcto. Él dijo, ustedes predicadores perezosos, dijo, les doy sus nombres y domicilios, y ustedes se sientan con sus pies sobre el escritorio, y les escriben una carta en vez de ir y hablar con ellos. Yo, yo en cierta manera lo admiré por eso. Me gusta que un hombre sea lo que es, no un hipócrita, que se pare allí mismo, y que sea lo que es. Y me gusta eso, pero me gustaría decir, Billy, ¿quién estaba allá para hallar aquel convertido de Pablo? Lo que es, Billy, si tú ya no les permitieras que fueran allá, y que se estrecharan de mano, y se quedaran dormidos, y al despertar dijeran, sí, yo acepto a Jesús como mi salvador personal, sino que les permitiera que se quedaran allí hasta que mueran, y se pudran, y nazcan de nuevo del Espíritu Santo. Aquellos se producirán convertidos nuevos. Hermano, usted, él está encendido con fuego, usted no lo puede apagar. Él es como una casa encendida en medio de un viento recio, usted no lo puede apagar. Oh, él se está propagando por donde quieras, hermano, un verdadero convertido de Cristo. Él no se puede quedar quieto, él solo está, él está en acción. Oh, estoy tan contento, oh, hermanos, el bautismo chapado a la antigua del Espíritu Santo que enciende su alma. Amén. No se puede quedar quieto, con el viento abanicándole. El viento recio que soplando continuó abanicándolo. Yo solo sigo echando leña, y sigo adelante. Sí, señor, nadie tuvo que guiar al convertido de Pablo. Pablo le llevaba lo suficientemente profundo en Cristo hasta que estaba muerto a sí mismo, y vivo en Cristo, y él hacía lo demás. Eso es correcto. Eso es lo que es. Los hermanos bautistas son buenos, pero un millón más. ¿De qué sirve eso? Ustedes tienen un millón de nombres más. Bueno, solo siéntense e inventen algunos, si los quieren poner allí. Eso está bien, pero hermano, lo que queremos son nombres en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo, lavados en la sangre, llenos del Espíritu Santo, señales y prodigios, siguiéndolos a ustedes. Escudriñen las historias. Quisiera que todos ustedes consiguieran los concilios de Nicea, y leyeran esas cosas para que vieran cómo esos mártires sostuvieron esa llama de Pentecostés. Yo les digo ahorita, hermanos, ustedes bautistas, metodistas, y lo que sean ustedes, la verdadera luz genuina, miren, no es la organización pentecostal, pero la verdadera luz genuina es la experiencia de Pentecostés. Miren, he estado ahora por días y días leyendo esas historias, las escudriñé en todo lo que pude encontrar por donde quiera, y es esa llama Pentecostés que se mantuvo viva desde Pentecostés hasta este tiempo. Sí, señor, ha sido echada afuera. Algunos de ellos dicen, bueno, la gran iglesia católica ha soportado las olas. Bueno, eso prueba que ella es la iglesia verdadera. Bueno, no es una cosa extraña para mí, con el Estado y todo lo demás respaldándola, que ella podía existir. Pero la cosa extraña es ese pequeño grupo que se separó, esa pequeña minoría, expulsados, arrojados en la cárcel, aserrados en pedazos. ¿Cómo es que existían ellos? Porque el Espíritu del Dios viviente se movía en sus seres, y todos los demonios del Hades no pueden prevalecer contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Ahí está la cosa verdadera. Eso es lo que les dio el Espíritu Santo a estos predicadores metodistas y a todos los demás aquí. Los hace que ustedes se levanten, hace algo en ustedes. Nunca fallará. Acab es hipócrita. Ven, él va para allá y piensa, mira, si yo tan solo me pudiera consolidar ahora y obtener esta gran nación, y si me caso con la hija de ese hombre allá, bueno, eso, seremos, seremos amigos. ¿Qué estaba haciendo él? Vendiendo su propia primogenitura. Miren, cuando esta iglesia protestante vaya y se una con la iglesia católica, hará la misma cosa que hizo allá en el pasado. Acab vivía en el día en el que ha acontecido tres veces. Él estaba en medio de la experiencia de medianoche de la jornada de Israel, y aquí llega a una medianoche otra vez, y nosotros llegamos a una medianoche otra vez aquí. Tres generaciones antes que esto entrara aquí. Aconteció aquí, aquí y aquí. Miren, si se fijan, Acab se casó con Jezabel para fortalecer su pueblo. Es exactamente lo que hizo Constantino. Él estableció una gran iglesia y tomó el altar y lo hizo un gran mármol. Vistió a ese hombre, el Papa, lo sentó allá arriba, y él era un Dios viviente. Él les podía hablar y les decía de sus pecados, y eso agradó a esa iglesia tibia, y siguieron adelante. Seguro que sí, eso es. Bueno, pero eso no agradó a ese hombre que había nacido de nuevo. Cuando ellos tomaron eso, y luego introdujeron ceremonias paganas de decir oraciones, ¿qué hicieron ellos? Ellos bajaron a Júpiter y subieron a Pedro. Bajaron a Venus y subieron a María. Y eso introdujo paganismo en las filas cristianas. Y cuando Acab se casó con Jezabel, él hizo exactamente lo mismo. Él introdujo idolatría en Israel. ¿Y qué hizo Jezabel? Ella mató a todo profeta del que pudo echar mano. ¿Es eso correcto? También hicieron eso los papas. Todo cristiano verdadero del que podían echar mano lo mataban. Pero había una estrella en esa edad, el anciano Elías. Oh, sí, señor. Él no tenía miedo de decirles acerca de eso. Sí, señor. Él era la estrella de Dios para esa edad. Él se deprimió en una ocasión y dijo, Señor, solo yo he quedado. Dios dijo, mira, un momento, un momento, un momento, Elías. Tengo 700 escondidos allá por todas partes, ¿ves? Tú no sabes dónde están. Están allá entre los fariseos, saduceos, bautistas, metodistas y presbiterianos. Pero yo, yo los sacaré de allí. Solo espérate. ¿Ves? Los tengo allá. Ay, ellos son, ellos son, ellos son míos. Y ellos no han doblado su rodilla a los baales todavía. Pero el anciano Elías era la voz de Dios en ese día. Él ciertamente era el mismísimo tipo de la voz de Dios en la primera venida de Cristo y será otra vez el tipo de la voz en la segunda venida de Cristo de acuerdo a las Escrituras. Miren, nos damos cuenta que esa pequeña Jezabel, cuando ella llegó allá, ella en verdad iba a derribar todos los altares de Dios y edificar sus propios altares. Y ella tenía israelitas inclinándose ante un ídolo. Eso es exactamente lo que Constantino hizo cuando él formó la iglesia católica. Él introdujo el paganismo a la iglesia cristiana y tenía cristianos inclinándose ante ídolos. Es exactamente la edad de los curantismo, otra vez, y la edad de los curantismo de Israel, la edad de los curantismo de la iglesia inclinándose ante ídolos. Y Elías era la estrella en su día. Y causó que todo Israel adorara a Baal. Y también causó eso la iglesia católica en Teatira. Miren, quiero que se fijen en otra cosa sorprendente aquí. Yo estaba estudiando mi historia aquí. Jesús dijo que ella era, se decía, profetiza. Esa mujer Jezabel que se dice que ella misma se llama profetiza. Miren, ¿ven ustedes? La iglesia católica no le permite a su gente leer la Biblia, porque ellos dicen que el sacerdote es el único que puede divinamente interpretar esa palabra. Bueno, esa es una interpretación verdadera de un profeta. Un profeta tiene la divina interpretación de la palabra de Dios. Eso es exactamente correcto. ¿Cómo puede una persona llamar a alguien profeta y luego decir que ellos tienen la revelación equivocada? Eso tiene tanto sentido como el oficio eterno del Hijo otra vez. ¿Ven ustedes? ¿Ven? ¿Ven? Es la profeta significa el intérprete correcto. Aquel a quien la palabra del Señor viene, la revelación viene a Él. La palabra profeta significa un intérprete de la palabra divina. Jesús dijo, cuando haya entre vosotros uno que es espiritual o que es profeta de Jehová, le hablaré a Él, y si lo que Él dice aconteciere, entonces escuchadle, porque yo estoy con Él. Si no aconteciere, entonces no lo escuchéis. Eso es todo. Era la divina palabra de Dios, y la palabra del Señor vino a los profetas. Miren, ellos dijeron entonces que esta iglesia era un profeta. Miren, recuerden, ha cambiado ahora de esa Nicolaita, ha cambiado a una ella. ¿Lo ven? Una Jezabel. Miren, anoche era la doctrina de Balaam. ¿Ven? Doctrina de los Nicolaitas y doctrina de Balaam. Miren, Balaam fue el que ocasionó que Israel cometiera fornicaciones. ¿Y qué hicieron los Nicolaitas? Los Nicolaitas formaron la organización. Así que pónganlos a ambos juntos y tienen una ella, una iglesia. Seguro que sí. Apocalipsis 17, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Una mujer, una prostituta. ¿Qué es ella o cómo es que ella es una prostituta? Ella está cometiendo fornicación, fornicación espiritual, interpretando mala palabra a la gente. Aléjense de ese fanatismo. Ese es real fanatismo. Eso es correcto. Miren, ¿ven? Ella misma se dice profetiza. Nosotros lo somos. Nosotros somos el concilio. Nosotros somos el concilio de la odisea otra vez, el concilio de hombres, y hemos decidido esto y esto y aquello. Así que ustedes oíganos. Pero ella, ese sacerdote de aquí que me vino a entrevistar tocante a Elizabeth Fraser, o de esa muchacha Fraser, dijo, el cardenal quiere saber si usted, o mejor dicho, el obispo, si usted bautizó a esa muchacha Fraser. Dijo, ella va a ser una católica. Yo dije, sí, tengo entendido eso. Dijo, ¿la bautizó usted? Yo dije, sí, señor. Dijo, ¿cómo la bautizó? Yo dije, en el bautismo cristiano. Él dijo, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Yo dije, en el bautismo cristiano, de la manera que dice la Biblia, solo hay una sola manera de bautizar en el bautismo cristiano. Toda persona en la Biblia fue sumergida bajo el agua en el nombre de Jesucristo. Él lo anotó, él lo empezó a anotar. Dijo, ¿sabe qué? La iglesia católica hacía eso antes. Yo dije, ¿cuándo? Yo dije, yo tengo aquí todas las historias antiguas que pude obtener de Londres y de todos los otros lugares para que yo pudiera estudiar cuando esta hora se acercara, cuando algo va a acontecer. Yo dije, yo, 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 yo quiero saber en dónde. Él dijo, oh, dijo él, en la Biblia. Yo dije, ¿usted dice qué? Él dijo, Jesús organizó la iglesia católica. Yo dije, ¿entonces fue Pedro, el primer papa? Dijo, con toda seguridad. Yo dije, yo pensaba que la iglesia era infalible y no cambiaba, y que todas las misas eran dichas en latín para que no cambiara. Él dijo, eso es verdad. Dije, bueno, ciertamente que han hecho algunos cambios desde hace tiempo. Yo dije, si esa Biblia es un libro católico, entonces soy un católico chapado a la antigua. ¿Ven? Eso es correcto. Yo dije, entonces yo soy un católico chapado a la antigua. Y yo dije, eso ciertamente tuvo. Él dijo, bueno, mire, ¿ve usted? La Biblia es solo la historia de la iglesia católica. Él dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, Dios está en su palabra. Eso es correcto. Si a mi palabra verás, y la palabra de todo hombre mentira. Y este libro, aquí en Apocalipsis, es el único libro, permítanme repetir lo que Jesús puso, su aprobación. Y la primera cosa que él hizo fue revelar su deidad. Y él lo hace completamente. Y él dijo, cualquiera que quitare cualquier cosa o añadiere cualquier cosa, será quitada su parte del libro de la vida. Bienaventurado el que lee o el que oye, y maldito el que añadiere una cosa a ella o quitare cualquier cosa de ella. Ahí lo tienen. Así que ustedes ven la parte peligrosa. Así que nunca le añadan algo a eso. Solo déjenla de la manera que está y sigan adelante. El Espíritu se los revelará si tan solo son humildes. ¿Ven ustedes? Eso es correcto. Miren. Así que no es complicado. Dios, Jesús le dio gracias al Padre que, al decir, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los ojos de los rabinos, y de los obispos, y de los cardenales, y de los superintendentes generales, y las revelaste a niños que aprenderán. Ven, eso es lo que ustedes quieren. Es una revelación de Dios que solo puede venir. Como él dijo allí, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo, Simón, tú no aprendiste eso en un seminario. Ven, nadie te dijo eso. Eso vino. Fue una revelación del cielo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es exactamente la revelación que tuvo Abel en el principio, la revelación que fue en ese entonces. Todavía es la revelación, y siempre será la revelación. Eso es correcto. Miren, nos damos cuenta aquí que ella ahora era una mujer, y una mujer representa una iglesia. ¿Es correcto eso? Cristo viene por una, ¿qué? Una novia, una mujer, una virgen pura, y la mujer aquí, ella misma reclamaba ser la iglesia de Dios, pero lo que ella era es que ella estaba adornada de riquezas y perlas y de todo, y tenía un cáliz de la inmundicia de sus fornicaciones, de manera que ella había embriagado a todos los reyes de la tierra con el vino de eso. ¿Es correcto eso? Nos damos cuenta ahora que ella aquí es llamada Jezabel, y Jezabel, lo malo que Jezabel hizo, tan pronto como ella logró tener dominio entre esos israelitas, es que ella los sentenció a muerte e hizo todo lo que pudo, y edificó sus propios altares. ¿Es correcto eso? Eso es exactamente lo que hizo la iglesia católica. Eso es exactamente. Pero ahora, leamos solo un poco más adelante. Esto los va a sorprender. Algunas veces cuando uno es sorprendido, uno come un poco más. Se dice profetiza. Miren, sí, ella dice, yo soy la única intérprete de la palabra, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese hermano que preguntó acerca de la serpiente con respecto a comer el fruto en el huerto del Edén. Ustedes pueden ver lo que es. ¿No es así? Cuando él dijo comer aquí, lo que era, era espiritualmente. Ven ustedes, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. ¿Qué clase de cama? De mundanalidad. Es exactamente lo que ella verá. Y en la gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, eso es entrar a la gran tribulación. Y a sus hijos, heriré de muerte. ¿Qué cosa? ¿Sus qué? Esa mujer tenía hijos. Ahora, Apocalipsis 17. ¿Cuántos? Todos ustedes estaban aquí anoche, me supongo. Muy bien. Apocalipsis 17, esta prostituta iglesia católica era la llamada una ramera, y ella era la madre de rameras. No podían haber sido varones, eran iglesias. Miren, ¿de dónde provino la iglesia luterana? ¿De dónde provinieron todas esas? ¿De dónde provino toda organización? ¿Dónde fue el principio de eso? Ni sea. Los nicolaitas finalmente llegaron a formar eso, y es exactamente la misma cosa otra vez. Usted no lo puede evitar, hermano. El anciano Elías clamó contra la cosa en su día. Juan clamó contra eso en su día. Sí, señor. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, a Abraham, a un de estas piedras. Ven, sencillamente, no lo puede evitar. Miren, ella tenía hijos, tuvo hijos, la verdadera Jezabel. Sí, señor. Escuchen. A sus hijos heriré. ¿Qué? Los hijos de la iglesia católica son las denominaciones protestantes. Ven, absolutamente lo son, porque ellas están haciendo la misma cosa, son bautizados en ella por su bautismo extraño, su bautismo que no es escritural, estrechando manos en lugar del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo en vez de Jesucristo, y todavía están haciendo todo contrario a la Biblia. Y ellos entran directamente en eso. Su hija se llamaba Atalía, A-T-A-L-I-A. Ella tuvo su... Ella, Jezabel, hizo que Atalía se casara con Coram, el hijo del rey de los baales estaban erigidos en Jerusalén. Miren, ustedes no tienen que ir a la historia para eso. Eso es la Biblia. Ven, su hija, Atalía, se casó con el hijo de Josafat, el cual era Joram, y sus hijas hicieron la misma cosa que ella hizo. Oh, hermanos, ¿no lo pueden ver? Ven cómo esas organizaciones lo han hecho, hermanos. Ellas regresaron de nuevo a través de Lutero y todos los demás, exactamente, y se organizaron ellas mismas en vez de permitirle al Espíritu Santo, y los pentecostales hicieron exactamente la misma cosa. Ellos nada más no pudieron permitir que el Espíritu Santo siguiera adelante y tuviera la preeminencia, y que siguiera adelante, y que toda luz que viniera la examinaran por la palabra, y que siguieran adelante. Ellos no pudieron permitir que el Espíritu Santo los guiara. Ellos tuvieron que formar una organización y negaron todo lo demás que venía. Regresaron directamente y se casaron con la cosa otra vez. Exactamente, cuando lleguemos a esa edad, ustedes solo fíjese bien qué es lo que les espera aquí, más adelante en el camino. Ven, se casaron de nuevo. Jesús dijo aquí, su, esta Jezabel, ella se dice, profetiza, y yo la arrojaré en cama de mundanalidad, y también a sus hijos heriré. ¿Y qué clase de muerte que es? ¿Con qué clase de muerte serán heridos sus hijos? Ustedes ven que ya están muertos ahorita, muertos espiritualmente. Ellos no tienen revelación. Ellos conocen su organización. Ellos saben su catecismo. Ellos saben la doctrina de su iglesia. Pero cuando se trata de conocer a Dios, algunos de ellos no saben nada más acerca de Él que lo que un otentote sabría acerca de un caballero egipcio. Eso es correcto. Cuando verdaderamente se trata de conocer al Espíritu Santo, se preguntan, lo llaman, quieren llamar al Espíritu de Dios un adivino o un diablo, de los espíritus que disiernan y cosas así, y echando fuera males. Bueno, Él no pertenece a nuestra organización. Ese grupo, oh, brrr, ven, ellos sencillamente no saben. Y luego le ponen el nombre de solo Jesús, o de alguna clase como el de Santo Rodador, o alguna cosa semejante. Sencillamente no saben. Y la hora está muy cerca cuando esa cosa va a ser expuesta. Exactamente. Dios lo hará tan seguro como estoy parado detrás de este púlpito, porque Él sacará de un tirón a sus hijos tan seguro como que estoy parado aquí mismo. Dios en el cielo sabe eso. Si ustedes creen que soy un profeta del Señor, un siervo del Señor, escúchenme. Ella está muy cerca. Sí, Señor. Sus hijos serán heridos con muerte espiritual. Miren los ríos y formales. Miren a la... Miren a nuestra... No tenemos que hablar tocante a los bautistas y a los prediterianos. Sabemos que ellos han estado muertos por años. Lo que, cuando Lutero tuvo su reviviamiento, justificación, si él hubiera... si él hubiera seguido adelante, este gran movimiento pentecostal de ahora hubiera sido la iglesia luterana. La luz hubiera llegado a santificación, como la siguió Wesley. Lutero no pudo seguir eso. No, Señor, ellos ya eran luteranos. Así que entonces vino Wesley, y después de que murió Wesley, luego, ¿qué aconteció? Ellos organizaron eso e hicieron metodistas wesleyanos, primitivos Wes... Oh, toda clase de metodistas, ¿ven? Y cuando tuvieron un gran aviviamiento, pero cuando introdujeron la organización, ¿qué aconteció? Cuando los pentecostales llegaron hablando en lenguas y trayendo la restauración de los dones, ellos no se podían mover. Los llamaron demonios. ¿Qué han hecho ahora los pentecostales? Han hecho la misma cosa que ellos hicieron. ¿Y en qué condición están? Tan muertos como pueden estar. Sí, Señor. Eso es exactamente. Arrojaré a sus hijos en cama de... en cama de muerte y los heriré. Permítanme leer eso para que lo vean aquí. Creo que es el versículo 22. Y yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran la gran tribulación. Esos son los que van a pasar por ello. Miren, recuerden, permítanme detenerme aquí un momento. Esa gran tribulación es ese, ese. Los que van a ser arrojados allí adentro son aquellas personas que no tenían aceite en sus lámparas, las vírgenes fatuas. Sin embargo, pertenecían a una organización. Buenas personas iban a la aceite, pero era muy tarde, parece entonces. ¿Ven? La arroja a la gran tribulación. Ella entrará en eso. La iglesia católica entra y todos sus hijos entran con ella en la gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella. No, no está hablando de los hijos que están allá adentro, sino de la iglesia misma. Esos son sus hijos. Está hablando de la organización, no la gente que está allá adentro, como los pobres católicos, bautistas, presbiterianos o pentecostales. Siento lástima por ellos. Solo dicen, bueno, yo, ¿es usted cristiano? Bueno, yo soy presbiteriano. Ojo, eso no tiene nada más que ver con ello que el decir que un cerdo con una silla de montar de mujer es un caballo de carreras. Así que, ¿qué podría hacer usted acerca de eso? Bueno, nada en absoluto. Yo no lo quise decir como chiste. Eso, este no es un, no es lugar para chistes. Este es, este es el evangelio. Ven, yo solo quería dar una ilustración. Ven, pero eso, eso es correcto. Ven, ellos no, no tienen nada que ver con ello. Yo soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver con ello. Pero usted pudiera pertenecer a todas sus organizaciones, pero ¿es usted un hijo de yo nacido de nuevo? En verdad, amo a usted.